En los sitios cerrados es fácil porque quien es el responsable es el que maneja el antro, el dueño del antro. El problema es espacios de calle. En Plaza de Toros. En Plaza de Toros también se puede tener control. En Plaza de la Feria. Sí. Siempre ha control en Plaza de Toros. De hecho, fíjense que algo interesante está pasando. Hay varios toreros que van a hacer promoción por el no fumar dentro de ahí. Van a traer sus trajes de luces y van a poner sus carteles de que el fumar es un problema y que puede ocasionar daño a la salud y muerte. La extensión. Tú sabes que la feria tiene no sé cuántas hectáreas. 92. 92 hectáreas nada más. Imagínate controlar 92 hectáreas con poblaciones de 6 millones o 5 millones que anden. Es muy complicado. ¿Cuál es el gran reto? El gran reto es decir que es un problema y que la gente lo tiene que acotar. Es un hábito que tiene años. Tú le dices a la gente que no fume y en cuanto se va y se retira de ti empieza a fumar. Entonces hay que hacer una labor de fomento muy importante. Se tiene que resaltar que el fumar significa enfermedad y significa muerte. Es un gasto muy grande el que ocasiona el hábito del tabaco. 6% de nuestro presupuesto se va precisamente al manejo del paciente que tiene problemas de tabaco y de sus consecuencias. Porque no solamente afecta de manera directa al pulmón. Tiene efectos en cáncer de lengua, de labios, enfermedades cardiovasculares. Las diabetes se complican. Es una situación complicada, difícil, pero es un gran avance el que se establezca una ley que empiece a enfatizar que hay riesgos y que tiene consecuencias.